Y como les decíamos, muchísimas calles también sintieron el impacto del agua, no drenan bien muchas de las arterias bahienses y esto hace que la inundación produzca innumerables problemas. En Ingeniero White justamente esta mañana nos llamaron de distintos sectores para denunciar esta situación. Estamos en Lautaro y Libertad y debemos reconocer que en las múltiples recorridas que hacemos por la ciudad hemos visto ríos, hemos visto lagunas, pero nunca mares. Observen lo que es esta calle, este tramo de calle Lautaro y lo que se prolonga en las calles aledañas. La gente no puede salir de la casa directamente, de punta a punta, de vereda a vereda, esto es un verdadero océano. Es increíble la cantidad de agua que se ha acumulado, lógicamente ha llovido, pero el problema es por qué esto no escurre. De hecho estamos viendo que a cualquiera que intente cruzar, a nado es la única manera de hacerlo. Cuando llegamos a la otra esquina, en la calle siguiente, la paralela a la calle Libertad, nos encontramos con un panorama similar. Por lo menos hasta mitad de cuadra de ambos lados podemos apreciar que la cantidad de agua es terrible. Y uno se plantea, por más sol que salga, cuánto va a tardar en evaporar todo este líquido, dado que evidentemente no escurre. Y lo otro que podemos apreciar es ese aroma tan particular que sale de los desagües cloacales, lo cual va a hacer que en poco tiempo más sea muy difícil salir a la calle y encontrarse con este panorama. Esto se produce porque el parque industrial construyó y cerró todos los conductos. Pero ¿y cómo hace usted para transitar por acá? Nada, tengo que ir a hacer tres cuadras más para allá. ¿Vive lejos de acá? A la vuelta. Pero me imagino cuando intenta cruzar acá, es un desastre. Esta es la primera vez que se vive, es la segunda. Es la segunda vez que se produce. Los canales están sucios, no los limpia. ¿El perro nada? ¿Eh? ¿El perro nada? Nada, sí. Bueno, me pongo bien al borde del cordón para que se pueda apreciar hasta dónde llega el agua. A los autos les resulta muy dificultoso transitar. Y tomando como referencia del Autaro por Maestro Picholi hacia la otra cuadra, ustedes van a poder apreciar que cada vez que un auto pasa, lo hace con el miedo de quedarse, porque en realidad desconoce cuál es la profundidad del agua que en este momento está cubriendo la calle. Esto está todo tapado. Para algunos vecinos resulta imposible salir de casa. Para tener en cuenta, aquí hay que hacer reparaciones. Desconozco cuáles. Lo que sí puedo ver es la consecuencia de la lluvia, que no ha sido tanta y que sin embargo ha provocado este perjuicio en esta zona de Ingeniero White.